Me encuentro con cuatro jóvenes aquí en la calle 72 de Marepebo para preguntarle ¿Por qué me va a votar en el 26 de septiembre? Cuéntame algo. ¿Qué quieres tú que haga más truco porque una vez que haya sido elegido como candidato a diputado? Es mejor el caso de la vialidad y la seguridad. Perfecto. Y cuéntame algo. ¿Tú consideras que la actual asamblea nacional ha hecho algo por mejorar la situación de los jóvenes por el país? No, no, no. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias.